Hoy damos un duro golpe contra la delincuencia, contra las rentas criminales de secuestradores, de extorsionistas y de la mano de la Policía Nacional, capturamos a estas 24 personas que tenían una red de extorsión y de secuestro que operaba en Cali y en Medellín y en otras ciudades. Logramos desmantelarla para el bien de la ciudadanía. La forma como operaba este grupo es que ponían avisos en Facebook o en las redes sociales anunciando que estaban vendiendo maquinaria amarilla muy barata. Cuando llegaban los corporadores, los golpeaban, los amarraban, les hacían paseos millonarios y mandaban fotos a la familia pidiendo recursos. Nuestro compromiso es recuperar la tranquilidad en Cali para los caleños y no vamos a permitir más que este tipo de actos delictivos pasen impunes. Mando una felicitación y un agradecimiento muy especial a la Policía Nacional que ha hecho una gran labor. Nos seguimos apretando tuercas por el bien de los caleños y seguimos trabajando duro para devolver la tranquilidad a la vida y al bienestar de toda la ciudadanía. Le hago un llamado también a la ciudadanía. Por favor, recuerden denunciar. Si ustedes saben de casos de personas que están extorsionando, que están vendiendo droga, que están en actos delictivos, pongan la denuncia. Y además nosotros ofrecemos recompensas desde la alcaldía para de esta manera poder capturar y dar con los responsables.